Hola otra vez, en este tutorial vamos a ver cómo pasamos cintas de Commodore 64 a la Time Machine, necesitamos un PC con algún software. Quizás alguno de vosotros tengáis como yo cintas todavía por ahí olvidadas de casi 30 años, que nos interese pasar a la Time Machine, al emulador que viene con la Time Machine, para ello vamos a usar esto, esto es un reproductor de cassette, lo encontramos en Amazon por unos 20€, y es muy sencillito pero va a hacer el trabajo. Tiene sus botones de Play, de Stop, de rebobinar, hacia delante, cambio de sentido, y la toma de USB, que es lo que nos va a interesar, y el control de volumen que tendremos que jugar un poco con él también. Tiene ese jack de audio, pero en principio no lo vamos a usar. Con este cable que incluye este reproductor de cassette, vamos a enchufar directamente a un ordenador con Windows, lo va a detectar automáticamente, como veremos después, y va a ser más o menos sencillo. Entre las cintas que encontré, he encontrado esta, tiene casi 30 años, se llama Presentación, y veis ahí nuestro logotipo con el triángulo de Penrose, y está fechada esta cassette en el 9 de junio del 87, o sea, tiene 28 años. Vamos a ver en qué estado está, y si nos sirve para algo. Vamos ahora a pasar al software que vamos a usar, que se llama Audacity, y que es gratuito, os pondremos un link en los comentarios, y después usaremos un programa que se llama Uber Cassette. Lo que vamos a hacer es seleccionar como dispositivo de entrada el cassette, esto que se llama múltiple de micrófonos, voy a seleccionar el mono, y es importante cambiar la frecuencia de grabación a 96.000. Esto podéis dejarlo ya establecido como predeterminado en las preferencias de este programa. Ves aquí arriba el dispositivo, seleccion mono y tal. Entonces le damos a grabar, y damos a Play en la cassette, y empieza a grabar. Vamos a ver ahí en el vúmetro de arriba el nivel del audio, ahí está empezando a llegar el sonido. Vemos que roza el rojo, no nos interesa, vamos a bajar un poco el volumen. Hasta que no toque ese rojo, vamos a pararlo, y detengo la grabación, voy a cerrar esta pista porque vamos a volver a empezar. Cierro aquí, rebobino, stop, doy a grabar, y Play otra vez. Y ahora ya veremos que los niveles son más o menos aceptables. Es un factor importante que no satura el audio, por eso he bajado el volumen, y también es muy importante lo de los 96.000. Si lo bajamos a 48.000, que es lo habitual, por lo tanto nos encontramos con que no graba bien, no captura bien. Estoy acelerando el proceso, normalmente esto llevaría unos 3-4 minutos, lo veis arriba en el código de tiempo, y hasta aquí. Ahora veremos lo que hemos grabado, ahí es donde acabo ya la grabación, voy a pararlo. Y detengo también la grabación, y ahora antes de empezar vamos a echar un vistazo a lo que he grabado. Si marco una zona de esto grabado y le doy a este botón, me amplio la zona, vuelvo a seleccionar y a ampliar, y ahí vemos las ondas, los ceros y unos que contienen toda la información. Si doy aquí, veo la onda completa que ha grabado desde el principio hasta el final. Esto de aquí parece un primer bloque, es como si hubiese dos programas aquí, que probablemente los haya, se separaban por unos segundos, entonces podríamos seleccionar un bloque y otro, pero vamos a cogerlo entero, por ese caso, ajusto un poco el principio para no cortarlo, y voy aquí a Archivo, Exportar, Audio Seleccionado. Voy a llamarlo Presentación Ubisoft, el formato siempre es WAP, y guardamos. Y ahora, aquí puedo darle títulos, detalles, no nos interesa, voy a adaptar, y aquí usamos el programa Uber Cassette, solo tengo que darle el nombre del archivo, de la tabulación, y el destino, que siempre va a ser Tab. Este programa también convierte en MSX de Amstrad, por lo visto, todavía no he tenido tiempo a probarlo, entonces doy aquí a Enter, y es bastante rápido. Ya puedo coger Archivo Generado, que es un punto Tab, y como ya visteis en otro tutorial, busco la carpeta del emulador, la T-Machine, está conectada a través de la red, ahora cojo el archivo, y ya está, lo he copiado. Los archivos .tab son un poco más grandes que el resto de lo que veis ahí, los PRG o los D64, pero es la forma directa que tenemos de pasar estas cintas. Lanzo el emulador, y en la lista debería haber, aquí está, Presentación Ubisoft, y la lanzo. Os recuerdo que esto es en tiempo real, con lo cual va a tardar literalmente 3-4 minutos en cargarlo. Vamos a agarrarlo un ratito, pero voy a acelerarlo. Lo primero que hace es buscar el título del programa que encontró, ahí está, encontré la presentación, y a partir de aquí va a quedar esta pantalla en azul, y tardará un buen rato en cargar el programa. Vamos a acelerarlo un poco. Y han pasado los crecimientos, y ahora vemos el resultado. Con sonido y todo. Como imitando a una aguja saliendo. Esta es una presentación que hicimos JJ y yo hace 28-29 años, en Basic, con scroll y todo. Cuando nos dedicamos a, entre comillas, intercambiar programas. Es bastante más largo de lo que voy a dejar, pero bueno, hasta aquí la impresionante presentación. Nos vemos en el siguiente tutorial.